El Tata El Tata está viejo, lo vi la otra noche armar su cigarro con dificultad El Pucho encendido temblaba en sus labios como un tucutuco a la oscuridad Ya no se levanta a matearte en pedano, no va al galope, va al trote no más Se pasan las horas junto a la tranquera mirando el camino pasar y pasar Recuerdo a mi Tata en sus años hermosos Por este como un Tata, como un Yandubai Hoy parece un sauce, tan todo encorvado Que es pena si un día me llega a faltar Hoy parece un sauce, tan todo encorvado Que es pena si un día me llega a faltar El Tata está viejo, si un día le irse Que ni se dé cuenta, tranquilo no más Diosito te pido que apague su vida Cual se apaga un pucho solo, sin pistas Recuerdo a mi Tata en sus años hermosos Por este como un Tata, como un Yandubai Hoy parece un sauce, tan todo encorvado Que es pena si un día me llega a faltar Hoy parece un sauce, tan todo encorvado Hoy parece un sauce, tan todo encorvado Que es pena si un día me llega a faltar